¡Ja, ja! ¡Qué lindo, boñito el Chape! ¿Tu amigo? Claro, mi amigo de toda la vida. ¿Cómo te llamas? Baltasar. Baltasar. Dori. Dori. ¿Dori ha venido una o dos veces? Esta es la cuarta. La... La tercera, al final la tercera nunca fue la vencida. ¿Cómo le fue la tercera? Eh, saltó. ¿Y no votó ninguno? Ninguno. Ninguno. Vamos, Dori. Dori. ¿Le gusta venir a Dori? Sí, le encanta venir. Pero también acá. Mira, ¿viste? Ya sabe dónde tiene que ir, ¿eh? Ya sabe dónde tiene que ir. Ah, pero salta. Dori. ¿Esto se maneja? Dori va a ganar. El paseo diario. Dori va a ganar. Dori va a ganar. Desde ahora, ya. Vamos. Dori. Cuidado con el salto. Atención con el salto. ¡Acá no, no! ¡No, no, Dori! ¡Ay! Tranquilo, tranquilo, no. Tranquilo, tranquilo. De nuevo. ¡Dori! De nuevo. Los segundos de la competencia es cuando toma el pasillo. Ahí está. Dori. Te dije si le encanta a Dori venir. Ah, le quedó gustando. Mira, mira. Ven por acá. Yandy lo va a tener. Abre el canel Marcelo. Se va a dar cuenta que está abierto. Ahora. Mira, mira, mira. Atención. Dori, 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 Dori. Ven, ven, ven. ¡Dale, Dori! ¡Dori! Ahora hay el salto. El salto, el salto, el salto, Dori. Ahí el salto. El salto. Quiere puro saltar. Atención. Voto dos. Ya. Toma, Dori. Dori, Dori, Dori. Toma. Toma, Dori. Quiere saltar, pero la dejo. Dale, Dori. Y tu patita. Dale, Dori. Dori. Vamos, Dori. Dori, Dori, Dori. Júgate a Dori. Estamos todos apoyando. Te estamos todos llamando, Dori. Dori. Dori, quedan 10 segundos. 10 segundos. Dori. 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 Dale, Dori. Vamos, Dori. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cuidado. A ver. Dios. Oh. Dios. La puerta era una ventrilla. No, no. Se pasó. Qué bueno. Yo ya no, de verdad, yo ya no tenía fe. Sí, yo ya sumí que ya iba a saltar otra vez. Le entrenó, ¿no? No. No. Así. Ella juega con su detergente. Pero, Lucas, gracias. Gracias, amigo. Que estés bien y felicitaciones a Dori. Dori. ¿Y ganó? Tú no te vas a ganar.